... Estoy muy complacido de visitar la futura Casa de Norte Grande Federal y en especial el agradecimiento por la recuperación del chalet Rapacioli. Recuperación me refiero a una función social porque este es un lugar emblemático, Resistencia data de 1917, tiene 107 años, el mismo arquitecto del chalet Perrando es una obra emblemática, por lo tanto que no solamente conserve intacta la fisonomía de nuestro patrimonio cultural como es esta casa, sino que además tenga la perspectiva de ser un noticiero federal, un noticiero surgido en el Chaco que apunta a mostrar las distintas argentinas que caben en la Argentina, que mejor que hacerlo en este lugar tan importante para Resistencia como el chalet Rapacioli. Soy vecino porque Casa de las Culturas donde estoy trabajando funciona acá a pocas cuadras, así que estoy muy complacido de haber presenciado y escuchado de parte de sus protagonistas cuál es la función social que le van a dar a este medio de comunicación acá en el chalet Rapacioli. Sé que prontamente estarán haciendo la inauguración, me contarán entre sus asistentes, felicitaciones y en especial qué bueno poder comunicarle a la audiencia resistenciana y chaqueña que el chalet Rapacioli como emblema de la arquitectura de patrimonio cultural de Resistencia y del Chaco, hoy va a tener una vida muy intensa y espero que seguramente sea un orgullo para todo el Chaco. Así que estoy muy contento del estado de conservación del proyecto y siempre me enamoré de este tipo de construcciones, así como el chalet Perrando, el chalet Rapacioli, la Casa de Augusto Yul en Colonia Benítez, la primera Casa de Gobierno en Julio Arroca que será un museo de arte contemporáneo. El chalet Rapacioli es único, es hermoso y qué bueno que hoy esté ocupado. Bueno, lo vamos a esperar entonces en la inauguración y muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y poder conocer lo que va a ser nuestra nueva casa. Felicitaciones por esta elección y como siempre a disposición y esperando la invitación para la inauguración.